Bien, somos de España, hemos venido aquí al Autorunnen, al Hotel Sutern, estamos encantados, maravilloso, un sitio recomendable, buena localización cerca del tren para subir a estaciones de esquí, buen sitio, nice place, ok? Pues eso, que somos de Valencia y que hemos estado en un hotel muy familiar, muy bien, un hotel muy agradable, muy cordial, la verdad es que muy familiar, muy bien, muy bien, el trato perfecto.